Todos hemos armado y lanzado alguna vez en la vida avioncitos de papel. Seguro que para la inmensa mayoría, entre quienes me incluyo, ha sido un rotundo fracaso. Pero no lo es para quienes aspiran a representar a Colombia en el campeonato mundial que se cumplirá en Austria en mayo próximo. Aquí solamente se necesita un papel y comenzar a construir un avión. Aprendí cuando pequeño hacía muchos aviones. Para competir en el torneo nacional universitario. Se llama Jetta. Ya se cumplieron las eliminatorias en Cali y Medellín. Y ahora el turno es para todas las universidades en Bogotá. Que tengan a los más ingeniosos constructores de avioncitos en papel. No, yo no aprendí, yo tengo mi ingeniero, yo solo lo lanzo. Aprendí en la clase física del colegio. Los universitarios participarán en tres categorías. Mayor tiempo en el aire. Mayor distancia. Y el avión que realice más acrobacias. Cuando uno tiene bien doblados los pliegues y de ahí como una fuerza del avioncito, pues aguanta más el vuelo. Doblarlo bien y apretarlo bien. Para que no se abra cuando uno lo lance. Las damas también están invitadas a lanzar sus aviones. Lo hizo él, porque yo no sé hacer aviones de papel. Y a utilizar la técnica adecuada para volar bien. La clave está en seguir los pliegues. El ganador recibirá como premio un viaje al mundial de avioncitos en papel en Austria. En mayo próximo.